¡Livierta de un campeón! ¡Cantando! 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 Bueno, racita, como podrán verlo aquí, ya vamos llegando al Estadio Universitario, apodado el Volcán de la U. Así que venga, vamos a entrar a lo que viene siendo la jornada número 12 de la Liga MX. ¡Partidazo, señores, que se viene! ¡Partidazo! Señores, ¿cómo están? Saludos desde el canal de Mr. Tigre. Nos acabamos de topar, fortuitamente, a Bola el Chile del canal Fútbol el Chile. Y les voy a mandar saludos a todos mis seguidores y también a los americanistas que nos siguen desde mi canal. Nada, güey, decirles que se suscriban al canal, que activen esta campanita, no sean cogos, es totalmente gratis, güey. Un saludo a todos los tigres, un saludo a todos los americanistas aquí de Mr. Tigre. Y nada, güey, que sea un gran partido con muchos goles. Va a ser un buen partido, ¿verdad? Te esperamos. Venga, saludos. Saludos, güey. Fκα arsenisch, dicenlo. Saludos, güey. Vamos, who? ¡Hasn Wario Serio religioso. Cuatro, coca Orbán genuinas, Grupo Serio religioso. W Josefioín, cántec, Are they pe stems? ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a un video más de su canal Mr. Tigre Ya estamos situados en la tribuna para el partido Un gran partido que se viene contra el equipo de la América Nos acabamos de topar hace unos momentos a Pola al Chile Del canal de Fútbol al Chile La verdad es que es un tipazo Les mando saludos ahí a todos mis seguidores Y a los americanistas que también nos ven Y bueno, la verdad va a ser un partidazo el día de hoy Un encontronazo, me parece que es la primer prueba de juego Para el Chima Ruiz Que si no gana contra América Y si no gana contra Rayado Se les va a venir el mundo encima Va a ser un gran partido Pienso yo que la verdad el favorito el día de hoy Es el equipo de la América La verdad hay una paternidad muy grande Sobre el equipo de Tigres en los últimos años de la América Desde la última victoria de Tigres Nos remontamos hasta el 28 de noviembre del 2019 Unos cuartos de final de Tigres Danó 2 por 1 en el Azteca Desde ese partido se han jugado 7 partidos más contra la América Y solamente Nada más para que sepan La América ha ganado esos 7 partidos Tigres no ha patado ninguno No ha ganado ninguno Entonces es una estadística muy muy fuerte Que esperemos que el día de hoy Tigres la pueda romper Entonces esperemos que sea un muy buen encuentro A disfrutarlo sanamente Y que si el resultado no se da La afición de Tigres se pueda comportar Que venga señores Vamos Arriba los Tigres La tribuna llena como siempre señores Todo puesto para vivir un excelente partido Venga Tigres Vamos carajo No mames Y luego quien se equivoca Córdoba no mames Es la americanista Y luego quien se equivoca Que me chupen mierda y morra Los santos Gallados Y los culos son chingados Que me chupen mierda y morra Los santos Gallados Y los culos son chingados No mames La primera Puta madre Pinche cabrón Espezo a ganar la Reyes No van ni 10 minutos Mira Ah menú mames Venga Reyes Al angulo Venga Lainez Venga Desquítate cabrón No la desperdicies No la desperdicies Sin miedo Lainez Venga Venga Lainez 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 ¡Eh, hermano! ¡Eh! ¡Eh, hermano! ¡Eh, hermano! ¡Eh, hermano! ¡Uh! 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 ¡Qué bonito, papá! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Uh! ¡Bien cabrón, vamos! ¡Bien cabrón! ¡Oh! ¡Eh, hermano! ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Oh, my! Primero de la noche, el América pintaba para hacer un partido como este Dominio del América, llegadas del América con mucha intensidad Tigres perdido en medio campo, nulo ataque Bueno ya lo vimos, una pésima marca de Diego Reyes No aprieta la salida del jugador de América Bueno ya está, América ganando 1-0 Pinta para que Tigres de un muy mal partido, para que la América sea superior Esperemos que no sea así, deseo que Tigres gane Pero no veo por donde con esta alineación y con estos jugadores Tigres pueda hacer la diferencia Con más huevos hombre Mira Bigón como siempre, correteando la puta pelota ¡Ey! 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 ¡Pinche corazón wey! ¡Qué pedo! ¡Ey! 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 ¡Gol! ¡Puta madre! ¡Ey! ¡Rápido Reyes! ¡Venga! ¡Dale salida! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Aquino! ¡Ay! ¡Barrote Henry Martino hombre! ¡Gracias Henry por desaprovechar el pinche cagadón de Aquino! ¡Orole Bigón! ¡Venga! 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 Disculpame, pero no han sido tus partidos, ni tus temporadas, tampoco, cabrón. No, si hubo buenos partidos. De verdad juega bien. No mames, no tienen una puta idea de qué hacer con la pinche pelota. Mira, mira el otro. No mames, cabrones, muévanse, hijos de la chingada. Estáticos todos, cabrón. Ni nada, madre, nada, sale. Olímpico. No, ya valió madre, ya valió madre, cabrón. Una pinche vergüenza, una pinche vergüenza de Tigres ante el América, una vez más, dándole las nalgas en el volcán, en el universitario. Increíble, no puedo creerlo, no puedo creerlo, señores. A ver, si no van a salir a jugar con huevos a la cancha, si no van a querer jugar, no salgan a la cancha mejor. A regalar este tipo de partidos importantes. Es increíble, no puedo creerlo. Y celebra toda la afición del América que está presente. Justo ganador hasta el momento. Increíble, de verdad, increíble. Es una tristeza ver cómo está jugando este Tigres. Sin idea. Algo que viene desde el Chimba. Ni hablar. El jugo más pecho frío del Tigres. Se debe de ir el lugar de florear. ¡Ay no mames, dientes! ¡No! ¡No puede fallar eso, Nico! No hombre, no mames. Ya se contagió Nico Bañes también. Buen intento Nico, buen intento, te lo aplaudo, venga. Es increíble, es increíble, pintándote la cara en tu propio estadio, en tu propia estadio. ¡Ven vergüenza! Señores, nos vamos tristes del estadio porque Tigres una vez más contra el América, contra el más grande de México. Tigres otra vez vuelve a dar vergüenzas en su casa ante su gente, perdiendo 2 por 0. Y es el octavo partido consecutivo que Tigres pierde contra el América. Tres años sin ganarle al América un solo partido de liga y es algo muy, muy vergonzoso. Pero bueno, qué más podemos decir del equipo, del Chima, de la afición. Abucheo generalizado por parte de la afición. Es entendible, es un sentimiento. La afición está frustrada, enojada, triste, con justa razón, señores. O sea, el Chima me parece que no ha encontrado esa forma, esa manera de hacer funcionar a todas estas piezas importantes. Los jugadores, me parece decepcionante, todos y cada uno de ellos, decepcionantes. Ni una sola, señores. Es algo muy vergonzoso. Yo, la verdad, estoy con mis Tigres, los apoyo hasta la muerte y voy a seguir los apoyando, voy a seguir viniendo al estadio como siempre, como cada fin de semana. Pero no se vale, señores, no se vale que ni siquiera hayan podido sacar el orgullo de los jugadores de Tigres ante el mal resultado. Entre el primer gol de la América, entre el segundo gol, tampoco se les vio ni una sola idea de juego, mucho menos huevos y mucho menos orgullo para poder sacar el resultado. La verdad es algo vergonzoso. Se vienen Rayados, bueno, primero la Conca y luego Rayados, que es el líder de la competencia. Me parece que este Tigres no está para poderle ganar a Rayados, hay que decirlo así, hay que ser sinceros. Espero que en ese partido el orgullo pueda más que las capacidades, que las tácticas, que las formaciones de cualquier técnico y se pueda dar el resultado, señores. Nos damos tristes. Felicidades a la América, que lo gana estupendamente bien. Anuló por completo a Tigres, a cada uno de sus jugadores. Y bueno, ni hablar, señores. Nos vemos el próximo sábado en el Clásico Regio, en el Clásico más pasional del país. Como siempre, apoyando a nuestros Tigres. Hasta la muerte, señores. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal de Mr. Tigre para llegar casi, casi a los 5 mil suscriptores, señores. Y bueno, como dijo Polo del Chile, activa la campanita de notificaciones. No te cuesta nada, es gratis. Y sigue viendo mis videos. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!